Hola Isidana, hola Isidara y por fin aquí está la continuación de la bellísima canción de un millón como tú de Lazo y Cami esta se llama odio que no te odio y se nota demasiado exacto como que una secuela a la primera canción fue la primera canción es bellísima y termina así como de verdad si eres especial no sé nosotros estamos preparadas psicológicamente por decir que llorar y todo eso obviamente de verdad que este ha sido un dueto súper esperado como ustedes saben somos súper fans de la primera canción y de Lazo y de Cami obviamente entonces nos encanta cuando cantan juntos nos encantó que ella hizo el final de souvenir también así que qué emoción que por fin está aquí la segunda colaboración de ellos dos que sé que he sido muy esperada por todos así que no sé a nosotros nos encantó ajá lo que hicieron en redes sociales ajá bueno habla tú que tú sabes un poquito más lo de las redes sociales eso estuvo increíble yo no sé si son quiero escucharle quiero ver si son lo que ponía en redes sociales cada día como un pequeño vídeo era así como una máquina de escribir con una frase de odio no sé qué cosa entonces vamos a ver si esas frases son justo cosas de que están en la canción o no entonces estoy muy emocionada y después pusieron ayer ya como iba a veces habían clips que en que se aparecían ellos como pedacitos del vídeo entonces estoy muy intrigada sí se parece mucho también a la táctica que usaron Lazo y Dana Paola es que me encanta que le ha ido manejando como la previa a que se estrenen sus canciones así o sea desde un millón como tú comenzamos a ver como esos previews de la canción como 10 días antes de que se estrenen entonces está genial eso también porque nos tiene a todos así como ya que sea viernes sí sí bueno a nosotros nos encanta nos encantó encantó tanto un millón como tú que está en nuestras top 10 canciones que reaccionamos en 2019 vayan a ver ese vídeo que está en nuestro canal les dejamos aquí el link también por favor suscríbanse y denle like a este vídeo sacamos vídeos musicales reacciones a vídeos musicales todas las semanas también vemos series de televisión perdón chicos sabemos que no estamos muy al día con las series de televisión pero ya nueve años estamos listas todo ya pronto vamos a empezar otra vez a full este y también estamos haciendo reviews de series de películas y cosas así sobre las noticias del entretenimiento así que no se olviden de suscribirse yes ok bueno vamos a ver el vídeo en 1, 2, 3 oh wow ay no esperaba este inicio si no algo que me gusta mucho de los vídeos de lazo es que siempre parecen como como si fueran viejos recuerdos si que bello pero no es lo que más odio odio que al salir te solías vestir sin combinar odio que a mentir te hacía reír hasta llorar odio tu humor me encanta que estén las rosas así como que para Cami porque las rosas son tan importantes para Cami si si odio tus ojos tu boca y tu voz odio que nunca ay ay pero me encanta si 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 odio tus besos tu pelo y tu piel odio lo mal que define ser fiel oh pero lo que más odio es que no te odio y nunca lo haré mmm mmm ay wow wow que serías que me iba a hacer sufrir ay ay oh no este está con otra si si voy ay me encanta que se llevan así pero son como las mochilas muy bien muy bien tu boca y tu voz odio que nunca dijeras adiós odio que pelaras hasta que no estabas si si hay frases de las que pusieron en redes que culo que no te odio y tu piel odio lo mal que define ser fiel pero lo que más odio es que no te odio nunca haré no me gusta odiar no me siento bien no me gusta odiar tú me obligas, tú me obligas a poder a mí deberían hacer unas novelas juntos sí 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 Sí, sí. Ay, qué bella es esa toma. Me encanta, sí. Es que no te odio y nunca lo haré. Ay, los dos también. Me encanta poniéndosela oscurita. Ay, sí. Me encanta cómo suenan sus voces juntas. Es bellísimo. Ay, sí. 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 Ay, visualmente veíamos cosas que usualmente sentimos, ¿no? Entonces como decimos que no, no, es que siento como que, no sé, estoy quebrada o como que, ¿sabes? O sea, es como que me arde el cuerpo así del odio y entonces se veía como el corazón prendido en llamas o Cami que se estaba como, como si fuese una muñeca de porcelana y se estaba como fracturada. Entonces, este tipo de visuales me gustó mucho y también que son bien fuertes, o sea, fueron bien fuertes y bien claras y me encanta porque también eran todas así como maximizadas, por decirlo de alguna forma. Entonces, que es como también como uno siente todo, ¿no? Como uno cuando está así sientes como todo más pesado y todo como que más grande en lo que quizás normalmente sentirías el odio o la molestia o la tristeza. Entonces, me gustó también como esa, como esa exageración en el video. Sí, no, eh, a mí lo que también me gustó bastante fue que se sentía mucho, para mí, la influencia de sus trabajos anteriores, por lo menos, este, como dije yo, bueno, como dijimos que estaba, cuando se vieron las rosas, obviamente me, 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 de una fi, pensé en querida Rosa, el video ese tan bello de Cami. También, también, cuando estaba con las flechas en la espalda, me recordó a Huelvo, muchísimo, este, por ese sentido. Sí, sí, también me, la casa me recuerda mucho a la que usó Lazo con Dana Paola en subtítulos. ¡Me encanta! Entonces, como que, entonces para mí. ¡Qué buenas colecciones! Fue una historia tanto de como que ellos como artista también, eh, vi un poco a Kali y el Dandy por el video que, ¿te acuerdas que estaba el corazoncito que salía? Ah, sí, que el corazón, sí, 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 total. Sí, este, entonces me, me encantó ver como que la influencia de sus, sus proyectos pasados en esto y ver tanta personalidad de ellos en este video. Totalmente, de verdad que la letra también está, está genial porque es muy pegajoso, miren que ya ellos lograron con las frases que habían puesto en redes sociales, eh, que ya tú te supieras parte de la canción, que entonces es como, ah, este ya, y así es la conexión, como, esta fue la frase, muy inteligente, de verdad. Y, y entonces, eh, sabes, eso también es, es súper chévere y es una canción que es pegajosa porque todos seguramente hemos dicho alguna de esas frases al menos, alguna vez en nuestra vida, eh, y, y todas son cosas con las que nos podemos, eh, identificar. Entonces, creo que eso es lo que el lazo de verdad le ha atinado muy bien y, bueno, y Cami también que siempre uno se identifica full con sus canciones, entonces, eh, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, de verdad que fue, eh, la, valió la pena, la espera. Sí, totalmente, o sea, yo de verdad llego a un punto en que ya estaba, cuando faltaban como cinco días, yo, no, yo quiero que esto ya sea ya, por favor, o sea, cuando es 17, yo sentía que el 17 tenía que haber sido hace dos semanas, una cosa así, eh, porque ya estaba demasiado impaciente. Y también valió la pena, o sea, que lo hayan hecho, porque tal vez por, la primera canción fue tan, eh, exitosa, que tiene mucho sentido que hayan querido hacer una secuela, pero que se hayan tomado el tiempo en averiguar qué es la, lo que querían decir en esta nueva canción y en este proyecto y que no lo hayan hecho súper rápido, como que para agarrar el, la candela, pues, por así decirlo, de la primera. El boom del momento, exacto. Sino que hayan como que pensado bien cómo que querían hacer, me gustó mucho, o sea, se notó mucho. Sí, de verdad que se nota demasiado y también habla yo creo que del tipo de relación que tienen ellos a nivel artístico, o sea, como que yo siento que si tú, eh, respetas y te gusta mucho trabajar con una persona, como que realmente tomas el tiempo de hacer las cosas bien, así tome tiempo y sabes que los fans van a esperar si amaron el resultado como lo hemos hecho todos, o sea, mucha gente nos escribió en Instagram como, ah, recuerden que este viernes es la canción de Camilazo, no sé qué, entonces yo, nosotros así como, sí, sí, estamos también en el calendario con eso, contándole. Sí, así que es genial, como que todos estamos esperando juntos en este momento. Chicos, déjenme decirles, este, Dara es más la que está en Instagram, entre nos dos, y ella casi que cada dos días me mandaba el video, mira lo que pusieron hoy. Sí, yo súper intensa, y yo dije, mira, mira, se ve triste Cami. Muy quieta. Así que, no, de verdad, demasiado genial este video, hasta luego vamos a estar súper pegadas con esta canción. Sí. Y quién sabe, quizás es de nuestras favoritas de este año, hay que verlo, todavía es bien temprano en el año, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Este, y bueno, esta fue nuestra reacción a la canción de Lass y Camila de Odio de que no te odio, esperemos que les haya gustado, nos pueden encontrar en... Twitter, Instagram, Facebook, también Spotify con nuestra playlist. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. ¡Chau! Bye. Bye.